¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Marendira, Marendira, en manavum, konjambu yoludhé Marubaddi, Marubaddi, un bugamé, ennay, soorat Thamara, elay, nir, nidana, joni, oru, endil, nidana Oyal, darum, dendal, nidana, ooday, nidana Oru, valli, charabay, ilai, sindhu, marabay Ninnu, pudu, vellik, uudabay, unai, therum, kongal Nidana, tachilaya, melay, unai, pongu, balaya Ambal, padandu, balaya, unai, therum, kongal Vurunah, vurunah, ennay, dhinamum, pogu Marunah, varuma, ennay, iravillidayam, saagum Pesu, bode, ennudum, edo, peedum Kajin, reka, polay, kallatthana, nam, vodum Nira illa, palayilu, indraupayim Marai, marai, ullukulli, uočju, kottu Tadumbeida, tadumbeida, siru amudam, ennay, kudu 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 Poyal, tarum, tendal, nidana, kudu Nidana, kudu Marai, larai, nir, nidana, kudu Nidana, kudu Yor, anvil, nidana, kudu Poyal, tarum, tendal, nidana, kudu Poyal, tarum, tendal, nidana, kudu Varumalli, carabhe Varumalli, carabhe Kani mođu Ennayi kondru Pogirai Kadai vijijaa Ennayi tindru Pogirai Kani mođu Ennayi kondru Pogirai Kadai vijijaa Ennayi tindru Pogirai Ida yel Uđeddu Ennayi vada Choogira Imaigal Paritthu Ennayi tindru Ongach Choogira Urupaadik Kandil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me ha creado? ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!